Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo Yo la verdad no he decidido, si es para siempre, para un momento Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Nada sale mal No, nada sale mal Yo no me da igual, contigo me lo tomo personal Puede ser que no me cueste amarte, déjame probarte, sin punto y aparte No, no le des demasiadas vueltas, pon tus cartas bien sobre la mesa Al final que engañas, eso no interesa, que sea una sorpresa Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Cuando apostamos, siempre ganamos, no hay nada que perder Nada sale mal Cuando apostamos, siempre ganamos, no hay nada que perder Nada sale mal Hoy te propongo que seas mío Pero no sé por cuándo